La Guardia Civil ha detenido durante el pasado año a un total de 8.952 personas que se encontraban huidas de la justicia y reclamadas por las autoridades nacionales o internacionales. En concreto, se ha detenido a un total de 8.860 personas que tenían en vigor una requisitoria nacional. Por otra parte, se han realizado 84 detenciones por reclamaciones de carácter internacional procedentes de diferentes países. Asimismo, se han llevado a cabo otras ocho en el extranjero, en las que se ha contado con la colaboración de servicios y agencias extranjeras correspondientes a órdenes internacionales de detención emitidas por España. Cuatro de estos detenidos se encontraban en la lista de los 10 delincuentes más buscados difundida el pasado año. De entre todos los detenidos, destacan por su nacionalidad los originarios de Rumanía, seguidos por los italianos y los marroquíes. En cuanto a los países reclamantes de los detenidos, Francia es el país al que le corresponden más detenidos, seguido por Rumanía e Italia. Los fugitivos han sido localizados en diferentes provincias de la geografía española, entre las que destacan Madrid, Tarragona y Málaga, con ocho detenidos en cada provincia, Alicante con siete detenidos e Islas Baleares y Barcelona, con cinco en cada una. Los fugados suelen elegir la capital de España y provincias de la costa mediterránea en las que residen grandes colonias de ciudadanos extranjeros, para ocultarse y, en la mayor parte de los casos, haciendo uso de una falsa identidad. En las actuaciones de la Guardia Civil para llevar a cabo las detenciones de los fugidos, han sido fundamentales las relaciones de cooperación mantenidas con agencias y cuerpos de policía de otros países, así como de organismos de cooperación policial internacional, como Interpol o Europol. Asimismo, se han mantenido contactos con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, tanto nacionales como extranjeros. Gracias por ver el video.